En el Meridiano, aquí tenemos una formidable oportunidad de un diálogo interesantísimo. Un personaje de la vida política, social en la República Dominicana y que, por lo común, cuando va a las entrevistas hace un papel extraordinario y yo quiero que hoy sea uno de sus mejores momentos también. Así que bienvenido sea usted a En el Meridiano, estamos hablando del general Santos Jiménez, como ustedes saben, ex jefe de las Fuerzas Armadas, un intelectual e historiador conocido en la República Dominicana y que en los últimos tiempos ha manifestado una adhesión política y una participación activa y militante en lo que es la fuerza del pueblo. Bueno, un verdadero placer de estar aquí, de saludarte y sobre todo mostrar mi satisfacción porque, fíjate, este programa se llama Meridiano. Sí, así es. Meridiano, claro, es una alusión directa al mediodía, a las 12 del día, pero yo creo también que hay que buscarle en el ideograma la otra connotación importante en estos momentos, que es un espacio donde se articula la verdad, la verdad, que muchos dicen la verdad meridiana, y se combate la especulación, aparte del contenido muy importante, con esas condiciones de informar, informar a la gente, informar a la gente que es el verdadero factor de todos estos procesos, pero también de la vida nacional. Así es. Mire, General, usted va a muchos programas y evidentemente los entrevistadores fundamentalmente se acomodan en lo que es su fuerte, en sus condiciones de historiador, de hombre de la República, pero dada la misión que usted está ejerciendo, yo quiero agregarle y preguntarle, favorecer, que usted pueda explicar a la nación, de ese hombre de las Fuerzas Armadas que democratizó ampliamente con la participación de conferencias, de maestrías, incluso de participación del dirigente de la izquierda, que se generó una especie de efervescencia intelectual que la hay en las Fuerzas Armadas y el mando militar que la gente no conoce tanto, pero un hombre que lo ejerció con Hipólito Mejía, con todas estas colindancias. Y de repente ese historiador, ese hombre de ciencias, pasar al activismo político y decidirlo por el doctor Leonel Fernández, con quien se supone que no era su máxima colindancia, su proximidad, sino que era con la gente vinculada al PRD, con la gente vinculada al gobierno, que es el hoy y el ahora. Y sin embargo, ¿cómo puede usted explicarle al país esta decisión de incursionar activamente como militante de cada minuto y a su vez asumirlo por el doctor Leonel Fernández? Bueno, hay varias observaciones que hacer. La primera, porque es realmente necesaria tu pregunta, aunque ha sido muy reiterada, pero siempre conviene poner las cosas como es, sobre todo por aquello que decía William Thomas, él decía que la gente toma como real, lo que la gente toma como real es real en sus consecuencias. Importante, nunca está de más la reiteración. Bueno, pero yo te comenzaré diciendo que ese fenómeno que tuve tiene que ver mucho por lo que yo ingresé a las Fuerzas Armadas cuando era apenas un adolescente. Ingresé precisamente por el concepto que yo tenía, insimismado por las glorias de la República, hasta llegar a la concepción de que la dominicanidad es un concepto. Bueno, y eso tiene que ver, fundamentalmente, con esa frase milenaria que puede marcar la edad de la misma democracia, de la democracia, que es una frase de Solón. Solón decía que el peor debate ciudadano, el peor pecado ciudadano, era no participar en el debate. Y eso nos lleva a que la esencia fundamental de la dominicanidad es la ciudadanía. La ciudadanía, tomando el ciudadano como gestor político, porque lo es definitivamente en la democracia, como aquel ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Entonces, rápidamente, yo, después de haber purgado la lógica militar, haber purgado la lógica militar, y no del todo, porque ese es el concepto, es un militar realmente en la democracia, es un ciudadano en uniforme, con algunos derechos básicos privados por voluntariedad. O sea, yo, al ingresar a las Fuerzas Armadas y todos los militares, lo que hacen privarse de dos derechos fundamentales, el de elegir y de ser elegido. Bueno, por eso es voluntario, eso no es compulsivo. Cuando usted entra, tiene su juramento y los alistados en su contrato, aceptan ello. Ahora bien, eso no elimina el concepto de la ciudadanía responsable. Usted no es más que un ciudadano en uniforme, bajo esas sujeciones. Ahora bien, ¿qué sucede después? Llega como tiene que ser la partida. A despecho de lo que decía el doctor Balaguer, en uno de sus libros, que el uniforme era la otra piel, ¿verdad? Y es lógico, después de una vida entera, dilatada en ocasiones, entonces siempre está ese gusanillo. Ahora bien, cuando yo salí de las Fuerzas Armadas, entonces me dediqué a purgar esa lógica militar. ¿Para qué entonces? Para dar paso a esa ciudadanía plena de poder elegir y ser elegido. En el último proceso, yo después de salir de las Fuerzas Armadas, yo no pertenecía a ningún partido político, yo forjé, después de pasar esa lógica que te dije de purgar, yo pasé a la Quinta República, la formación de Quinta República. Y entonces, en ello, que aprendí muchísimo en ese tránsito, hasta llegar no a la Fundación Quinta República, sino al Partido Quinta República, entonces, ¿cómo permanecer ajeno ahora? Ahora, en este momento, por la realidad. ¿Por la realidad? ¿Qué realidad? La que está viviendo el pueblo dominicano, con ese sinnúmero de dificultades. ¿Y por qué abstraerme entonces del liderazgo de Leónel Fernández? Un liderazgo experimentado, experimentado porque ha sido tres veces presidente de la República, visionario, como dice el dominicano, es un líder que ve más allá de la curva, y además sumamente capaz. Y, como aderezo, entonces, colega tuyo. ¿Por qué es colega tuyo? Porque es un comunicador, uno de los más mejores comunicadores que ha dado el país, y como dice el dominicano, que no habla de más, no habla de menos, dice lo preciso y lo pertinente. Entonces, frente a esta crisis, porque yo no me explico, yo lo oigo todo, yo oigo diariamente, inclusive en el día de mejoramentación en la fuerza del pueblo, no de apoyo de Quinta República, sino el día de mejoramentación, y haciendo alusión a esa militancia permanente, yo me pregunto, la reelección es un fenómeno que se puede estudiar ampliamente, desde el principio de la República Dominicana, hasta ahora, con sus picos, como dicen algunos analistas. Bueno, pero entonces, tú llegar a la conclusión, de tomar esa determinación, porque creo firmemente que bajo ese liderazgo, se pueden enfrentar y corregir los grandes problemas. ¿Por qué? Porque lo ha hecho antes, tú no puedes, y yo creo que en eso, Abinader lo ha dicho, el presidente Abinader, lo ha dicho, que el proceso es no mirar atrás, no mirar atrás, pero no mirar atrás, ¿qué? No mirar atrás, porque no es simplemente el efecto del maniqueísmo, hay cosas, obras del presidente, en sus tres mandatos, que no podemos obviar, y que están cargados, yo lo he dicho muchas veces, en los efectos de la modernización del Estado, su visión de la educación, como decía Domingo Faustino Sarmiento, que decía que gobernar es educar, ¿verdad? Y entonces, hasta de las cosas negativas de su mandato, ¿tú sabes por qué? Porque de esas cosas negativas, y yo lo sé por doctrina militar, se aprende más, como en la guerra, de las derrotas se aprende más, de las caídas se aprende más a veces, que de lo positivo. Ahora, el secreto está, usted integrarlo, en este caso, en su vida política, y eso es lo que está pasando, él tiene la experiencia, la determinación, la visión, para corregir los males que estamos viviendo, que no son una atracción, ni es fruto de la politicaría, las cosas que están pasando en este país, pero fíjate, no es paseada como antes, es día tras día, día tras día pasa una dificultad, y fíjate, como decía Winton Churchill, por ejemplo, que él decía, que él nunca careció, de críticas, y de consejos, Winton Churchill, en su vida política, nunca careció, puede decir lo mismo, porque una de esas personas, que han planteado las cosas antes de que pasen, es el presidente Fernández, que se lo ha observado, se lo ha observado, entonces, ahí está el otro punto interesante, y no vamos a hablar de antes, vamos a hablar de ahora, tú notas, como dice el pueblo dominicano, lo que está a la vista, no necesita el pejuelo, entonces, ¿a qué me refiero yo? ya en esta parte, de la clase, del proceso político, electoral, ¿qué es lo que tú estás viendo? que ya se desataron, un mar, de injurias, de difamaciones, o de lo que usted quiera, contra el presidente Fernández, eso en la vida militar, en la guerra, se llaman los fuegos de contención, cuando, el adversario viene, y está avanzando, entonces, se va a detenerlo, entonces la artillería, hace su trabajo, y frente a eso, y en eso se basa la campaña, contra el presidente Fernández, viene esa cosa, de los famosos interactivos, de esa gente, que todos sabemos, como que se hace eso, y entonces, ¿cuál es la diferencia? la campaña propositiva, del presidente Fernández, la propositiva, ¿cuál es la propositiva? fíjate, para no citar más atrás, ahora, los bonos navideños, el problema de los bonos navideños, fíjese, eso es una cosa, que tiene que ejecutarle el gobierno, que lo hacen ellos, no lo hacen, pero el presidente lo propone, ¿por qué lo propone? que porque conoce la cruda realidad, que está pasando, el pueblo en este momento, bueno, pero también, el, lo que se dijo usted en su introducción, el problema, de los impuestos, el anticipo, el propone, el propone una solución, y fíjate, yo podría mencionarte, seis o siete puntos hasta ahora, que son proposiciones, mira, yo acabo de ver, asistí, al lanzamiento, de la visión, no de palabras, sino, en estudios, tres libros, fundamentales, sobre la propuesta, agropecuaria, que lleva el nombre, del bicentenario, de la república, cronológicamente, en el 44, es un proceso, bueno, pero, solamente esa propuesta, y está al alcance, de todo el que quiera verla, eso fue en Santiago, en Santiago, solamente esa propuesta, bajo el título, no solamente, de propuesta agropecuaria, eso incluía, todo lo que tiene que ver, con la propuesta, sino de seguridad alimentaria, y entonces, esa propuesta, hecha, por los mejores técnicos, bajo la, égida del presidente, Leonel Fernández, donde vierte su experiencia, de estado, ahí, pero con, el aval de los conocimientos técnicos, solamente eso, bastaría, para, elegir al presidente, Leonel Fernández, y déjame decirte, en otras, yo no sé si tú sabes, que parte de la constitución, de la fuerza del pueblo, parte de la constitución, de la fuerza del pueblo, tú vas a encontrar, que hay una secretaría, hay secretarías, que se ocupan, de cada uno, de los amplios campos de acción, del gobierno, ¿verdad? Entonces, ellos están preparando, tú te acuerdas, de los famosos programas de gobierno, ¿verdad? Sí, son la gente encargada, en cada área de exponer, que antes tenían la particularidad, y hay que decirlo, tú no recuerdas, que todas las propuestas, todos los programas de gobierno, eran parecidos, de todos los partidos, porque, lo hacían los mismos técnicos, muy calificados, atendiendo los problemas nacionales, pero ahora, yo te decía, fuera de cámara, que una de las cosas, que me ha impactado a mí, en esa militancia, que yo tengo permanente, en la fuerza del pueblo, que en Monteplata, se inició, un programa, para escuchar, sin política, sin política, y gente de todos los partidos, a los productores, y a los comerciantes, general, pero usted es un gran expositor, entonces, yo quisiera, porque yo soy docente, también, mi origen, entonces, yo quisiera aprovechar, momentos específicos suyos, para que la gente, pueda entender, por ejemplo, mire, una persona como usted, que fue, secretario de las fuerzas armadas, es un hombre de poder, donde quiera, y lo que hemos estado viendo, en el ejercicio político, que gente, que incluso, tiene dinero, que le sobra, y que sus nietos, y familiares, no le faltará, de repente, lo que dice, es el camino más corto, y por los vínculos históricos, con Hipólito, etc., y el gobierno, incluso usted llegó a reunirse, con el presidente, para los fines de la dominicanidad, de la frontera, entonces, de repente, al que el gobierno, y todos esos sectores, bombardea, usted coge el camino, aparentemente, más difícil, para un hombre común, porque lo mejor, era usted de ahí, pasar a Palacio, y cualquier entorno, y sin embargo, entonces, opta por Leónel Fernández, usted ha dado explicaciones, en la misma introducción, pero creo que es meritorio, que usted le explica, a la población, porque tiene que ver, lo que yo te estaba tratando de decir, es, que usted lo de hecho, lo dijo, no, 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 el interés nacional, mi vida ciudadana, como ciudadano, como lo fue en lo militar, está, en aquella ocasión, defendiendo el interés nacional, y ahora, en defensa misma, de ese interés nacional, y yo te lo digo, simplemente la respuesta, porque yo creo, la respuesta rápida, y expedita, que el presidente Fernández, es el único, que puede enfrentar, y dar medidas, proactivas, y juiciosas, para la defensa, de ese interés nacional, que es el interés, de la colectividad, la interés del pueblo, además, que tú me dices, de repente, no, que interesante, eso que tú has dicho, no, de repente, este gobierno, tiene tres años, ¿verdad? Y en esos tres años, ¿qué ha hecho Soto Jiménez? El ciudadano, no el guardia, el ciudadano, bueno, tú sabes que yo, estoy muy vinculado, porque muestra de mi interés, fundamental, a la lucha, por la defensa, de la República Dominicana, ¿verdad? Participé, en todas las marchas patrióticas, que hay que también, preguntarse, hay que preguntarse, ¿y por qué tantos ciudadanos, marcharon, de forma abrumadora, en varias localidades del país? ¿Por qué? Porque las cosas estaban bien, en cuanto al tema haitiano, en cuanto a la frontera, no, no fue por eso, era para reivindicar, lo que tantas veces se dijo, y que ahora parece, que el presidente descubrió, de repente, cuando se había subestimado, ese sentimiento nacional, el sentimiento, que está en todos los partidos, está entre los partidos, y entonces, esa es otra de las razones, porque en el trato, con el presidente Fernández, con el presidente Fernández, no estoy hablando del trato de ahora, estoy hablando de un trato, cuando yo era tenido como desafecto, tú sabes lo que yo descubrí, en un proceso dilatado, y más ahora, ya personal, tú sabes lo que yo descubrí, que él es, un dominicanista, a carta cabal, lo ha dicho, defensor del interés nacional, defensor de la soberanía nacional, y entonces, esa es otra, de las razones, no es circunstancial, no es buscando votos, como hay otros que hacen eso, no es buscando votos, ¿verdad? es un asunto de concepto, porque yo te digo a ti, la dominicanidad, te lo dije al principio, no es un gentilicio, es un concepto, un concepto avalado, por la lucha, del pueblo dominicano, del pueblo dominicano, desde sus inicios, desde cuando el dominicano, se llamaba criollo, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro, y te lo digo, si no, no estuviera ahí, no estuviera ahí, yo estoy convencido, del espíritu dominicanista, del presidente Fernando, debidamente conceptualizado, porque una cosa, decirlo, puro y simplemente, ¿verdad? Y otra cosa es enmarcarlo, e imbuirlo del concepto, ¿verdad? Entonces, esa es una de mis razones fundamentales, y no simplemente de repente, porque si es de repente, si es de repente, entonces, tendría que hacerte la pregunta que tú te has hecho, y que me has hecho a mí, ¿y por qué irse con la oposición, con la fuerza opositora, ¿por qué? y no, como dice el dominicano, buscarle el lado, y cada una, lo que tú dijiste también, que hay que aclararlo, yo mira, todas al principio del gobierno, ¿eh? Siguiendo el trayecto ese, ¿de qué? De las buenas intenciones, y de lo que se decía, cuando el, cada vez que el presidente habló, hablaba, del tema, ¿tenía mis respaldos? Tenía mis respaldos, ahora bien, sin buscar ninguna oposición, y buscar acomodo, tenía mis respaldos, ahora, cuando yo vi, que eso eran, como dice el poeta, palabras, 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 y no se concretizaba, en la acción proactiva, entonces, fue un proceso, un proceso, un proceso, y qué bueno, y qué bueno digo yo, que fuera así, porque, nada precipitado, da resultado, lo que no cuesta, no vale, ¿verdad? porque parece una contradicción, lo que no cuesta, no vale, y entonces, esto es, no es un impulso, no es un efecto, apasionado, no es un efecto, estamos hablando, de un hombre de ciencias, claro, pero quiero preguntarle, además, por su propia condición, de secretario, de las fuerzas armadas, y un hombre de poder, aquí se están manejando, numerosas encuestas, que, determinados grupos, de medios de comunicación, presentan a un leónel distanciado, de un presidente exitoso, ahora con más del 50%, de seguro, que usted tiene la oportunidad, que no tiene mucha gente, de ver reales encuestas, ¿cuál es la información, que usted tiene para el país? Fíjate, si tú, si tú te dedicas a estudiar las encuestas, ¿verdad? tú vas a ver, que, la realidad está, en las propias contradicciones, de esas encuestas, en la propia contradicción, porque si usted dice, por ejemplo, le da un alto porcentaje, al descontento de la gente, en cuanto a la seguridad ciudadana, que aparece en esas encuestas, y también, sobre el alto costo, de la vida, el deterioro galopante, de los servicios, entonces, eso contrasta enormemente, con el fervor, de la gente, en su propósito de voto, inclusive, no, en esas contradicciones, en esas contradicciones, está la realidad, de esas encuestas, que tampoco es nuevo, no le vamos a llamar manipulación, porque, si tú estudias las encuestas, técnicamente, la cobertura es, que son, correcta, entre comillas, pero, acondicionada, por el tipo de universo, que se toma, y donde se toma, también, tú vas a ver, el tipo de preguntas, la condicionalidad, de la, en algunos casos, ambigua, y en algunos resultados, contradictorios, también, entonces, tú te das cuenta de eso, ahora, yo me llevo mucho, y tú sabes que las consignas, y los emblemas, realmente, no son los publicistas, hay excelentes publicistas, que la manejan, pero, ¿sabes de dónde vienen? Vienen del pueblo, y tú sabes lo que dice el pueblo, yo pude responderte simplemente con eso, si no tuviera el vicio de la palabra, en el último recorrido, que se hizo por el sur, que yo estuve presente, pregunta de la que quiero yo hacer, yo te voy a decir algo, tú sabes lo que dice la gente, lo que vocea la gente, no la gente que tú llevas, y le puedes instruir, de cómo se dicen las cosas, tú sabes lo que dicen, parafrasean, una canción, no te voy a decir el autor, porque realmente, no sé el autor, o quizás quien la interprete, tú sabes lo que dicen, la encuesta, es Leonel, la encuesta soy yo, cuando va a hablar, la encuesta soy yo, es Leonel Fernández, ¿por qué? porque eso es lo que tú ves, en cuanto a la gente, lo que dice la gente, lo que dice la gente, que también la gente dice, el sinnúmero de problemas, que la gente está sufriendo, me explico ahora, finalmente con las encuestas, como militar, yo aprendí en las escuelas militares, que la apreciación de la situación, de donde nace el proceso de la toma de decisiones, que está seriamente quebrantada, en los hechos, en estos tres años, tú sabes una cosa, con dos grandes militares, de la historia, uno es el almirante Nelson, inglés, que tú conoces, y el otro es otro, más conocido aún, que se llama, que fue el vencedor, uno fue el vencedor del otro, por lo menos en el mar, Nelson y Napoleón, tú sabes lo que decían ambos, coincidían en eso, que cuando el enemigo, se está equivocando, cuando el adversario, se está equivocando, no lo interrumpa, porque el efecto dañino, de esas encuestas, la gente piensa, que por un juego de percepción, la gente vota, por el que se dice, que va a ganar, eso fue, una media verdad, por mucho tiempo, pero ahora no, en el proceso, en la dinámica, del trazado, de la estrategia, del mismo trabajo táctico, electoral, tú sabes lo que sucede, si tú haces, planificas, si tú planificas, con datos incorrectos, incorrectos, los efectos, van a ser incorrectos, como dice el pueblo dominicano, al contar, será el llorar, ¿me entiendes? Yo tuve la información, incluso en mi condición, de comunicador, asistía, una interesante rueda de prensa, en San Juan, a propósito, de la participación, de Leonel Fernández, y entonces, ya me encontré, con el general, además con Guzmán Fermín, el jefe de la policía, y con Candelier también, que de hecho, estaban los tres juntos, yo quisiera, y después vi en la marcha caravana, que ustedes participaron también, yo quisiera tener, de usted la impresión, sobre el, qué aconteció en San Juan, y después vi que ustedes participaron, en Barahona, y Azo, hasta San Cristóbal, ¿cuál es la impresión, que ustedes tuvieron, de la manifestación, de la gente en el sur? Bueno, yo te voy a decir, mi primera impresión, yo estoy todavía, bajo el efecto, de esas impresiones, a mí, por mi condición, de militar toda la vida, es difícil, impresionarme, sobre todo, con la cantidad de personas, y eso, que una de las condiciones, de mi arma, como infantero, es poder identificar, sin contarlo, la cantidad de personas, que hay en un vuelo, pero, y además, por, mi vida militar, esas poblaciones, yo la conozco bien, pero además, tengo, la impresión, después, en la política, con Quinta República, de haber visitado, muchas veces, esas regiones, bueno, que, lo que pasó ahí, que por cierto, ha sido, poco, eh, informado, voy a llamarle así, eh, por razones que todos conocen, siendo usted muy cortés, con los medios de comunicación, siendo muy cortés, con los medios de comunicación, fue parco, ¿verdad? Porque lo que pasó, era digno, de reseñarlo, pero no solamente, en San Juan, donde las calles, se nublaron, mira, según mis cálculos, ese era un recorrido, eh, como todos los órdenes de marcha, que es propio del, del feeling, que tienen que tener los militares, mira, oye, eso era una marcha, el recorrido, de una hora y media, eso duró, más de tres horas, más de tres horas, eh, las calles, totalmente nubladas, de personas, aglomeradas, de personas, y duró tanto, por eso mismo, ¿verdad? Porque era prácticamente, imposible, eso es San Juan, pero lo otro que pasó, de forma, este, porque, el recorrido fue, por San Juan y sus municipios, pero también, tuvimos la provincia, de, comendador, de Lea Piña, ¿verdad? Y entonces, al sábado, el sábado, lo que pasó ahí, mi querido amigo, también, lo digo por experiencia, es increíble, lo que pasó ahí, eso, eso es una plaza, como todos sabemos, que, por muchos años, fue una plaza del partido reformista, después, del PLD, pero yo lo que te digo es, que lo que pasó ahí, en esa concentración, fue monumental, también, pero lo mismo pasó en Vallejuelo, y en otros municipios, las matas de Farfán, no, en las matas de Farfán, en el cercado, ¿verdad? Lo mismo también, yo, muy ligado con, el pasado histórico, de las matas, y del cercado, por razones obvias, y también de Lea Piña, de Lea Piña, Lea Piña, mucha gente no sabe, por qué lleva ese nombre, yo le llamo, al coronel Lea Piña, que es el, el patronímico de ahí, yo le llamo, el centauro de la Margarita, porque nació en Margarita, que es otra población, que tú conoces también, como San Juanero, ¿verdad? Y entonces, lo que significó, Lea Piña, en esto mismo, que estamos haciendo, porque es un hombre, que supo hasta dar, su vida misma, igual que su hermano, igual que un sobrino, en el asalto, del cuartel haitiano de Bánica, ese es el soldado, por excelencia, dispuesto a darlo todo, por la patria, bueno, y entonces, vino, después de lo que pasó, en San Juan, fíjate, que es interesante, lo que te voy a decir, la primera visita, del presidente Fernández, fue al mercado, no hay mejor termo, termómetro, un mercado, que tú conoces muy bien, de lo que está pasando ahí, y Alejandro Pollo, que era un dirigente, del PRM, que se fue, que se fue, bueno, alguien me dijo a mí, gente de buena, con esa salida, con ese ingreso, de, Alejandro Pollo, ¿verdad? Sí. la fuerza del pueblo, ganó, por lo menos, en San Juan, un 15%, del arrastre, porque es un hombre, muy activo, muy comprometido, con la historia, del PRM, y con unos vínculos, extraordinarios, bueno, esa fue, pero, antes de, comencé esa actividad ahí, yo anduve, por el mercado, ¿verdad? Y es el mejor termómetro, por el alto costo de la vida, sobre todo una cosa, que parece un chiste, pero no es, en los horarios, la gente compra por la mañana, ¿verdad? Sí. Compra por la mañana, para preparar, la comida, ¿verdad? Para tener tiempo, para dar la comida, y entonces, resulta, y dice, bueno, uno le da gracia, la gente del pueblo, uno le da gracia, a Dios, por las tres comidas, pero ahora solamente, le estamos dando la gracia, por una, ¿eh? Por una. General, y eso es verdad, pues yo le puedo decir, cómo han bajado, el consumo de la gente, y la calidad de la clase media, y sus neveras. Y además, otra cosa, que la gente no, quizás, diga, eso es otro, de la haitianización del mercado, ¿eh? Porque no es propio de la cultura dominicana, que los productos agrícolas, incluso, estén sobre la acera, todos sobre la acera, y yo lo medí, a dos metros, de las casas que circundan, cosa que también enoja muchísimo, a los vecinos del mercado, porque no puede salir de su casa, y además, lo que trae ese, ese ambiente del mercado, bueno, y eso es una de las cosas más importantes, pero después pasamos, ¿no? A Barahona, a Barahona, que yo te decía, y mucha gente me lo ha comentado, de la resistencia del presidente, Fernández, su resistencia de trabajo, de trabajo, ¿verdad? pero también lo comprendo, porque mira, mira por qué, después de eso, un líder, un líder, un dirigente, que es capaz de concitar, un evento como ese, tú sabes, se debe sentir muy bien, pero aparte de sentirse muy bien, muy motivado. Él lo comunicó, de la euforia que sentía, de la reacción de la gente. Era, bueno, y entonces, llegamos quizás a Barahona, a las 10 de la noche, y entonces, eso fue el domingo, el domingo, ya ahí no hubo, ahí no hubo pausa también, porque, desde muy temprano, comenzaron las actividades, y finalmente, la marcha, la marcha en Barahona, el lunes, el lunes, el domingo, se durmió en Barahona, pero, el lunes, entonces, le tocó a las actividades de Barahona, que comenzaron precisamente, con unas ruedas de prensa, unas visitas, y después la marcha, que también yo, quedé sorprendido, de la marcha, porque la marcha, en Barahona, fue igualmente monumental, y esa es una plaza, disputada, bueno, pero, fue increíble lo que pasó ahí, y los municipios, que yo quería decir, tú ves ahora que se está hablando, del anuncio del pacto, y lo demás, el pacto, yo lo vi, claramente ahí, los efectos del pacto, y te voy a mencionar comunidades, Jaquimeye, Tabar arriba, Tabar abajo, tú sabes el primer choque, cuando llegamos, el mar de banderas verdes, pero el mar de banderas moradas, juntas, juntas, y de otras organizaciones, juntas ahí, ¿eh? Y entonces, ¿dónde está el pacto? El pacto está ahí, como lo ha dicho el presidente Fernández, su pacto fundamental, y eso es un aderezo, su pacto fundamental, es con el pueblo, y ahí estaba vivo el pueblo, y entonces, lo mismo pasó, en Asua, lo mismo pasó en Baní, y lo mismo pasó en San Cristóbal, y déjame decirte, que el experimento más interesante, ya yo, en mi condición de, de pretender, de pretender ser medio sociólogo, medio historiador, tú sabes dónde está lo importante, es lo que dice el pueblo, mi conclusión, hay dos cosas, inevitable, además de toda otra, primero, mira, el problema, nosotros llamamos seguridad alimentaria, el hambre, de la que es la gente, entonces, tú oyes, las expresiones, pero no las expresiones de la gente que está ahí, sino de la que está en su casa, que sale con cualquier trapo, de color verde, a expresarse, entonces decir, fíjate, cuál es el eslogan del momento, de todo el mundo, no, no de lo que dicen los preconizadores de la actividad, sino que dice la gente, se van, acompañado, de una gran mala palabra, que ahorita la tengo tu compañero, de esa misma. General, conversar con usted, que es un testimonio interesantísimo, y sé que está haciendo un relato importante, porque yo vi lo de San Juan, y vi también la unidad suya con Candelier, y con Fermín, y vi un ambiente, una armonía que refleja también la expresión de poder. Agradecerle que haya venido, creo que le toca más visitas a este programa, evidentemente, y entonces, será pues, evidentemente, muy feliz de que usted participe, y que en otra próxima ocasión lo tengamos bien. Y yo de participar. Muchas gracias. Sigan con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Buenas tardes, y mañana, al medida N Meridiano. Sigan con N Noticias y toda la programación de N Televisión, Estás Viendo.